El grado de estudios de género es un grado innovador por tres razones. La primera, porque conjuga materias que tradicionalmente estudiamos de forma separada, como la sociología, el derecho, la economía, la literatura, la geografía, las conjuga a través de lo que llamamos las gafas del género, con el objetivo de transformar nuestro mundo, de transformar la desigualdad entre mujeres y hombres. En segundo lugar, es innovador porque es el primer grado de estudios de género en Cataluña y en el Estado español, y uno de los primeros en Europa, algo que en los próximos años veremos aparecer en muchísimas otras universidades. En tercer lugar, es innovador porque es la llave a un nuevo mercado de trabajo que está vinculado al desarrollo de los agentes de igualdad, de los agentes de igualdad, a la elaboración de planes de igualdad en las empresas y en el ámbito público de las instituciones como ayuntamientos o como comunidades autónomas, pero también porque es una excelente preparación para trabajar con asociaciones, con movimientos sociales que luchan contra la desigualdad entre mujeres y hombres y por garantizar los derechos de todas las personas. Cuando empezamos a pensar este nuevo grado, nos pareció imprescindible dialogar con los estudiantes y las estudiantes para saber cómo ellos y ellas podían imaginarse este grado. Así a mí me tocó personalmente trabajar con un grupo de la Facultad de Letras. De esas reuniones de trabajo salieron muchísimas cosas, entre ellas una imagen, que la quiero traer aquí porque me parece una síntesis maravillosa de este nuevo grado. Asociada a esta imagen iba una idea, una especie de motivo entendiendo motivo como aquello que nos mueve, que es osa poder mirar distinto, de ahí las gafas. Como podéis ver, la mitad de las gafas dibujan una llave, porque una llave es la clave, aquello que abre esa mirada distinta. Una llave que tiene varios dientes, una combinación de dientes, porque justamente este grado combina, es muy transversal, combina ocho facultades con todos sus departamentos. Y además esta llave es otro color, es de otro color, porque si alguna cosa tienen en común esos diversos discursos, es justamente la autocrítica y la autorreflexión. Si alguna cosa nos han enseñado los feminismos es que ningún discurso está fuera de la ideología y todos los discursos de conocimiento son posicionados. Entonces, si crees que quieres osar, poder mirar distinto, este es tu grado. Nadie existe fuera del género. El género nos interpela a todos y a todas. Si crees que puedes y quieres abrir esa mirada, este es tu grado. Atrévete a osar poder mirar distinto. Te esperamos.